Música Estamos en Cerro Azul A ver las unas artesanías Ahí está Vamos a ver, Lorenzo La boca de los tiburón ¿Qué es eso? ¡Qué bonito! ¿Cuántas cosas para ver? Ahí dice Cerro Azul Ahí nos tomaremos una fotito Mira, donde dice Cerro Azul Hoy está bueno para venir para verano, Lorenzo Estamos entrando Acá en Cerro Azul La cantidad de datos Este libro está Bien trasladado Me pido a mi calor No me voy a vivir con la gente de Arcupe Sáenz También estoy por acá Abraham, ¿está grabando? Mira, está el pelito aquí Sí Mira, está el pelito Es el único que tengo A ver, estamos entrando acá Miradora Muy bien, muy bien ¿Estás grabando? Sí Ah, nos estamos grabando Qué rico Qué rico Cirque a estas personas acá La gente, ¿dónde está? Allá, allá En el carro Este, dice que ya Ah Qué tal, está rica la brisa, ¿no? Está rica la brisa, ¿no? Ya que Ahí estamos en el Museo de Cerro Azul Aquí hay bastante que Siempre van a entrar a los museos Para informarnos De lo que pueden ver No, mira Bastante marisco Como es una zona Marítima La costa De laencia Es una Qué será Qué será Ajá Fácil S Qué sindic